Ese es el gran objetivo por el que llevamos trabajando varios años. Nuestra candidatura para convertirnos este año en la capital europea, ciudad europea, capital del turismo, capital regional del turismo y ciudad europea del deporte, tiene también la ambición de convertirnos en un referente deportivo. La mejor muestra del resultado de su trabajo y de las posibilidades que tiene la captación de eventos son precisamente los datos que les voy a ofrecer. Este año se van a organizar casi un centenar, son 90, pero anoche eran 87, esta mañana son 90, yo voy a decir casi un centenar, porque se van sumando casi un centenar de eventos deportivos de alcance nacional e internacional y algunos de recorrido regional, que se suman a los otros 200 que habitualmente se hacen en Cartagena. Por tanto, son 300 eventos como Cartagena, ciudad europea del deporte, y de esos, 34 serán competiciones nacionales e internacionales, que traerán más de 10.000 jugadores y generarán un número de pernoctaciones que va a estar por encima de las 45.000. Hablo de las que se celebran en el municipio de Cartagena, porque se añado, y luego seguro que el consejero de turismo lo dirá en la clausura, el evento de la competición de los Juegos del Agua que se van a celebrar en torno a los municipios del Mar Menor, solo ese evento va a suponer 22.500 pernoctaciones, incluido Cartagena y el resto de municipios ribereños. Solo en los cuatro primeros meses de este año, las pernoctaciones originadas por la actividad deportiva ya superan las 15.000 noches de hotel. Para terminar, nuestro objetivo es atraer esos eventos de interés que proyectan nuestra imagen hacia el exterior, pero también y sobre todo captar eventos que atraigan deportistas y también a sus familias y acompañantes durante todo el año. Por eso estamos haciendo eventos y negociaciones con todas las disciplinas deportivas y todas las categorías. Para generar turismo, pues no hay ningún evento modesto, al final todo suma. Los campeonatos escolares, los universitarios, también son grandes oportunidades y los vamos a sumar dentro de nuestro calendario. Cartagena tiene de todo, tiene diversidad y además es la gran desconocida. Cartagena tiene arqueología, uno de los conjuntos defensivos que pueden ver desde aquí más completos del Mediterráneo. Tiene fiestas históricas como la de Cartagena y César Romanos, nuestra Semana Santa. Tiene un campo muy abierto de agricultura, de tradiciones, nuestro mar. Somos uno de los municipios que tiene más kilómetros de costa de España. Una costa con playas familiares, con playas vírgenes, el mejor buceo de Europa. Y también mares en los que podemos practicar deportes acuáticos durante los 365 días del año. Una temperatura y una calidad de vida magnífica para apostar por el turismo durante los 365 días del año. Además, tenemos una gran hostelería, con cocina tradicional y con cocina de vanguardia. ¡Gracias!